Este es mi medio de transporte principal en Keybiscay y ya tiene más de 600 millas, entonces necesita un serio mantenimiento. Yo no sé si me escuchan con el bien, tan ronca. Te voy a hacer un tutorial de cómo hacer el mantenimiento a un bus. Bueno, esto es un tutorial. Tutorial para cómo hacer el mantenimiento al Boosted Board. Boosted Board es mi medio de transporte preferido. Tengo más de 600 millas en esta tabla, pero desde recientemente he estado sintiendo un ruido muy extraño en la parte de atrás y es que aquí en el motor tiene una piedrita. Pero bueno, Boosted es una compañía que salió del mercado. La compañía básicamente quebró. Creo que es la mejor compañía de patinetas eléctricas que ha existido. Este es mi medio de transporte favorito. He probado casi todas las otras marcas y ninguna, pero no le llega ni cerca. Este, logré conseguir una gente en California que compró todo el stock de lo que quedaba de Boosted y compré todos los repuestos para hacerle un overall a mi patineta. Y vamos a empezar con ruedas. Compré unas ruedas que son un poquito más grandes y un poquito más suaves. La goma es un poquito más suave, entonces tiene mucho más agarre. Estas son unas Boosted 85 milímetros y viene con el crank de aluminio en vez de plástico como son las originales. Tengo ruedas delanteras y traseras. También compré las poleas para el motor atrás y todas las rolineras para las ruedas nuevas. Entonces vamos a empezar con la reparación de las ruedas delanteras. Y una limpieza porque esto está... Tiene que hacerle una limpieza a todo esto cada... Yo diría unas cada doscientas millas. Le quedan cosas adentro a las ruedas. Estas rolineras y esta rueda están totalmente... Se ve la grasa ahí todo gastado. Aquí podemos ver la diferencia entre... Entre lo que es una rueda, la rueda nueva y la rueda vieja. La diferencia de tamaño es bastante más grande la otra. Entonces básicamente aquí lo que hay es que buscar las rolineras. Son dos rolineras por cada rueda. Colocamos una de cada lado. Y una del otro lado. Un poquito dura esta. Esta forma es cuando la aprieten con el tornillo. Y ya va a sentar en su lugar. Una pequeña limpieza aquí de la grasa. Lo volvemos a colocar. La primera rueda, limpiamos. Como vinieron con tuercas nuevas. Tengo aquí un kit de tuercas nuevas. Eso es lo que vamos a usar para las ruedas nuevas. Tenemos todo nuevo. Están los washers. Colocamos un washer. Estas tuercas nuevas son mejores porque vienen con un tope de goma que hace que la rueda no se salga por más que quiera. Hicum... Derla durísimo al principio. Para que sienten bien las rolineras. Ahí suena. Escucha de esa lado rolinera entrando en su posición. que es duro no se va a mover y después soltamos y queda la rueda libre volteamos con el otro lado no quieres que quede ningún juego aquí en la rueda entonces ahí las dos ruedas están manejando libremente ok, la segunda parte un poco más complicado vamos a necesitar herramientas tiene el protector del motor tiene el protector de la correa y de la rueda y tiene lo que es el crank de la rueda entonces lo primero que sacamos es bastante duro el protector del motor tiene dos tornillos nada más el motor queda aquí expuesto vamos a aflojar el motor el motor tiene cuatro tornillos dos arriba dos abajo esto lo hacemos así para que se afloje un poquito la correa sea más fácil sacar la rueda si se dan cuenta esta es una correa miren cómo está esta correa está allá fíjate cómo estaba allá pasando miren la correa nueva los dientes ya los dientes no tenían casi nada de agarre totalmente patinando la correa está a punto a punto de romperse por suerte estas ruedas ya venían con las relineras colocadas entonces básicamente esta es la parte más fácil porque colocamos la correa y como estos dientes agarran esa correa así perfectamente aquí la correa buscamos aquí un separador washer tuerca nueva lo más importante es la tensión del motor entonces lo que a mí me gusta yo le la tensión de las correas simplemente con la fuerza del dedo aprietas primero los tornillos atrás firmemente apretado y ahí podemos ver la tensión suficiente de todas formas más adelante vamos a ver qué tanto ruido hace agarramos el cover y lo volvemos a instalar ok ahora hacemos el mismo procedimiento del otro lado esta correa esta correa no estaba tan grave pero tenía algo fíjate se le pegó algo ahí una piedrita y casi casi me rompe la correa ok después de asegurarte que todo esté bien instalado hacemos la prueba ahora si suena duro es importante que las ruedas estén sin ningún juego y con libre movimiento o sea que rueden libremente tanto aquí como acá de usar que no tengan juego y bueno eso es como hacerle un overall aquí están las ruedas viejas estas son ruedas que todavía funcionan perfectamente tenemos las dos belts que estaban totalmente destrozados y bueno estos son repuestos que continuaremos usando en el futuro y ahorita vámonos afuera a la prueba de calle esta es la primera en prueba de calle con las ruedas nuevas en la boosted stealth en una boosted efe mucho más suave lo que pasaba con las ruedas anaranjadas es que cada vez que yo tenía que ir por un policía acostaba algo siempre pasaba que aguantándolo porque estas son tan suaves que no se sienten vamos a tener un poquito más alta este es mucho más estable y le vamos a hacer una prueba de velocidad veinticuatro veinticuatro veinticinco esta patineta antes era rápida veinticinco súper rápida veinticinco millas por hora veinticinco millas por hora veinticinco millas por hora veinticinco millas por hora en realidad es una cosa bárbaro deliciosa hace más carving vamos a estar sobre más octavo aquí bueno ya saben si alguien tiene un boosted board totalmente recomendado cambiar las ruedas en las ruedas de las grises de la stealth mayor velocidad más suave mucho más grip mucho más estable la patineta como una patineta nueva así que nos vemos la próxima chau